Un aceite para las piernas cansadas, ¿sabes? ¡Hala, qué guay! Puesto que tú eres un deportista... Con fort legs, ahí está. ¡Ay, me encanta! Y es un aceite gozoso y luego en la bolsita tienes más cositas. ¡Ay, qué mola! Muchas gracias. Un masajito, tu mujer te hace un masajito a las piernas. Sí, sí, no, 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 sí, o lo hago yo, yo sé más de hacer de que me lo hagas. Pues a tu chica y verás qué gozada. Esto es buscarle el rollo romántico. Vale, venga, mola. Mola, mola, mola. Oye, qué placer, vecino de Oro. Qué gozada. ¿Es para quererla o no es para quererla?